En la Galería de Arte Contemporáneo se exhiben piezas del artista Víctor Mora, en maniquís que muestran imágenes de un México a mediados del siglo XX, que se convirtió en una sociedad moderna, una ciudad que adopta nuevas formas de transporte como el uso del automóvil, el autobús, así como los marcados cambios de la estructura urbana. Esta obra de Víctor Mora se puede visitar en un horario de 10 a 19 horas de martes a domingo. ¡Gracias!